¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡¿Quiénes?! ¡Exconiendo infieles! ¡No, es de un grupo de WhatsApp de amigos! ¡Ah, se te guardan las fotos de WhatsApp! ¡Sí, sí! a ver vamos vamos a whatsapp están los grupos los pitudos los marranos los paramédicos a ver que habla con el gobernador a ver ahora la conversación jornador a le pedir unas sillas de ruedas de ruedas para los discapacitados más más atención a servicios médicos muy bien muy bien a ver facebook el facebook abril o esta actividad reciente en búsqueda de la búsqueda con búsquedas a esta búsqueda al gobernador soru aguilar o daniel books veo más alas y sal y estrada el búsqueda la tetánica no es que yo quería ver la película del titánica no 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 es una morra no es que quería ver la línea de ropa de kardashian no es que quería ver la línea de ropa de kardashian pero esa no es la página eso es el facebook de la señora si errores que comentemos todo y ese grupo de arriba para arriba para médicos hot que es eso para médicos y azul en su casa pero bien la zona rica para médicos hot la tetanix miurca verdad le va a decirles esa miurca es una perra hay usted que es la miurca la cantante desierto no es cierto si no quiero estar revisando la señora no usted que dice bombón suculento quién es yo 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 no hay producción producción acérquense más por favor el mundo son un amigo me agarró el teléfono y se puso así bromeando quien que amigo o el amigo aquí un mecánico mecánico no mecánico está diciendo que él fue el al mecánico es dejando los mecánicos en la cara ese hombre a ver señorita soru soru a hacerle fue la mente a ver dele a ver instagram está caído está caído instagram no abre ahorita a ver rihanna quién es rihanna rihanna pues también la cantante la de word 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 rihanna le quiere ver el paquetaxo que trae a ver dele abajo a ver el show de gm 15 quién es ese es alguien que sale en la tele son los cuincles son los cuincles el chanek a ver dele dele putas de yoga que es putas de yoga al día atrás no policía policías hot también eres policía no a ver señorita que venga a ver voy a guardar el teléfono no guardar el teléfono no 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 está borrando la de borrar las cosas borrar las cosas no como de borrar cosas aquí está grabada en cámara este vídeo es que la pedida está y yo lo ven o me la cambio de cuenta el twitter vita celestine quién es vita celestine ajá creo que es recomendado creo que me lo recomendaron pero no a ver porque tiene grinder es puto usted grinder e para qué es eso no es que le preste a ver con quién tiene match abra grinder y él andaba con un trapo en el verga a ver tiene corazón con ricardo gómez el ex tiene más para médicos muchachos el paramédico es pareja del otro de cal negrito no 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 lo tengo para ello yo respeto yo respeto a saber a pima y que está pima y de mauda abro al punto usted no yo no mil y manzanas tiene macho usted con billy al llegar a su señorita que se apure que ya le tenemos que revisar a ella tiene ruso porque tiene ruso grinder ruso a lucifer y para que tenga lucifer monistar es que el me el que es el ruso es mi sobrino ruso y es maricón y él me coquetea y a veces me nalga y usted le da corazón leo nalguea como que leo nalguea y se deja y se deja no 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 es que le gusta le gusta no es imprevisto él me las da siempre cuando nos despedimos te digo que me dijo ay con la chingada mire ya volvió ya volvió ¿quién es Steffi? estefi 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 ¿quién es? canales recomendados pero no 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 tengas pendejo bueno bueno revisado el teléfono del señor venga para acá señorita tómela la señorita pura verenje aquí su esposo salió con una aplicación ay ese cabrón uy salió con una puta madre ey 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 aquí su esposo salió con aplicaciones gay con maches con hombres ay por qué y muchas búsquedas de mujeres en sus redes a ver usted saque su telefonito a mi vida a ver a ver ahí tienes primero hombre los mensajes cristiano ronaldo ¿quién es? Ana es mi hermano le digo así porque fue malo jugando señores puede venir ya te quiero ver hoy en la noche desnudita ¿por qué dice eso? jajaja 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 como que tú lo manas a ver sí es que nos jodemos así no pagaría por ver esos goles cuadros ¿quién es cuadros? yo miren que tenga el que la pone en cuatro ¿cuadros? ay hola soy el cuervo ¿cómo estás mamita? uy no para jajaja si si siempre me habla que se pone celoso mi esposo ya me descubrió que estoy hablando contigo me va a bloquear mi teléfono me va a bloquear tu teléfono jajaja 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 si si lo bloqueo pero lo desloqueo porque me da cosa dejarlo hablando solo uy está escribiendo está escribiendo pero tú le mandaste un mensaje también que dice te espero en el cuadro de cubos para darte los besitos que te prometí ¿qué? ¿qué dice? jajaja ¿qué? que si sube eh mira 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 le está escribiendo le está escribiendo que no que no a ver a ver a ver paren 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 hombre tía que dos días se casa a ver ahorita no te puedo ver porque mi esposo está en casa se va a los hospital a las seis de la mañana oh my god oh my god y vuelve hasta la tarde si gustas venir aquí te espero con mi mejor lencería ay jalar chingada oh my god oh my god podemos salir sin que se dé cuenta ay perra la ángara a ver facebook 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 en búsqueda dale búsqueda dale búsqueda a ver búsqueda a ver dice billy manzanas abre abre la conversación con billy manzanas hola cuando me vienes a sobar la nutria oh my god partilo partilo dale tranquila tranquilos partilo che sale agarrado alto pelotudo calmate 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 blanco corte 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 aguas aguas que se dan en la madre hey hey venga pa'ca señora no vaya a borrar nada saque el teléfono hey hey saque el teléfono saque el teléfono para médico reviva no julio si descontrola espera espera pero revivir saque el teléfono no ande borrando nada nada espera ven que paso mijita no lo quieres no lo quieres a tu marido que si yo lo amo y porque haces esas cosas no señora como le digo me robaron el celular hace unos días tal vez alguien quiere hacer algo a la boda o algo así pero yo llamo esto es mi traje a ver amigo a ver a ver le acaba de llegar un audio del cuadro a ver ábralo 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 a ver a ver reproduzcalo ya voy a chupar el borrón mamita que paso mamita como estas ya se fue tu pinche vator jale quiero coger la neta quiero coger ay con la chupada señores que onda corazón ya lo vamos a ver o que tu noviecito se enoja oh my god oh my god oh my god a la otra pareja quiero verte con manol a ver cuervo cuervo grabando audio dice oh my god contéstale mi hijita contéstale a ver a ver le vamos a llamar al muchacho le vamos a llamar no no quiero llamando 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 callense callense hola gracias por tu follow con quien hablo mi amor bueno y con quien hablo conocí el a usted le dicen a usted le dicen el cuadros si 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 porque oiga usted es el porque traíse el teléfono de la paramédico usted es su pareja pues no lo sé no lo sé no lo sé según se iba a casar pero no sé según dijo que iba a dejar al novio o algo así pero todavía no me dice nada para amigo la coche se pudre oiga es que le estamos haciendo aquí exponiendo infieles y salió su número estamos escuchando sus audios enfrente del esposo ah no no somos pareja yo nomás le pedía pastillas iba personalmente a mi casa entregármelas pero nada más ah y será que puede venir a la ciudad no aquí se pude si 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 estoy esperando el vuelo nada más para para llegar para allá igual me hacen falta pastillas para que me las entregue como anoche como anoche como anoche si 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 me entrego unas personalmente estuvo muy buenas la verdad me dijo que le gustó el pago el pago que le di y ustedes han tenido relaciones si relaciones sexuales no no ah no besos y caricias no 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 para nada me dice que está su novio ahí no ya se fue ah no entonces si no bueno muchachos pues aquí lo esperamos muchas gracias ire 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 a ver explíquenle eso a su esposo señorita explíquenle a su esposo eso hombre le voy a decir a mamá no le voy a decir a mamá si explíquenle explíquenle no sé qué callada a la verga para no te me sentes en las patas amigo para te rompo todo el uñido la concha de mi madre oiga señor señor de arrojo sí no va a pedir explicaciones pues pero eso tendría que ser en privado y yo ale para a usted le están viendo la cara le andan viendo la cara con otro señor le digo que me robaron el celular y que ahora lo recorre le robaron el teléfono el muchacho dijo que se veían en las noches y le mandó un audio que dijo corazón ya se fue su marido qué opina usted señor yo estoy sin palabras decepcionado tengo que hablar con ella a la a la a la a la a la a 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 bájeme 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 qué decepción la verdad siempre hay parejas jóvenes pero siempre es bueno darse cuenta antes de la boda señores cuando una mujer es infiel se convierte en perra cuando un hombre es maricón lo ponen de perro nos vemos en la siguiente emisión señores hasta luego y y y y y